Nos encontramos con Raúl Aceña, con el entrenador del Mase y Ferguson, Bodegas, Fernando Castro, Fútbol Sala, Valdepeñas, victoria importantísima. Decíamos que era partido trampa, que no se fiaban del colista, 4-1 ha ganado el equipo del Valdepeñas. Como decía Contreras, no se ha sufrido a lo mejor agobio en cuanto al resultado, pero era un partido que a pesar de los cero puntos del equipo de Villena, complicado para el Valdepeñas y más después del paro navideño. Muy buenas Raúl. Hola, buenas. Estos partidos hay que ganarlos. Hay que ganarlos desde la solidez y desde hacer lo mismo que llevamos haciendo durante toda la temporada. Yo creo que hemos sido superiores. Desde el principio hemos manejado el partido, hemos tenido muchas ocasiones de gol. Y bueno, como bien dices, no hemos tenido agobio en el marcador porque el 3-0 nos ha dado mucha tranquilidad, pero no podíamos bajar la intensidad. Yo creo que la segunda parte hemos tenido muchas ocasiones para haber ampliado la cuenta. No ha podido ser, pero bueno, lo importante son los tres puntos. Yo sabía que este partido no iba, por el contrario, no iba a tener nada que ver con los anteriores ya que se ha reforzado y tienen ilusiones renovadas el Sierra de Salinas. Y en la segunda vuelta, pues estoy convencido de que algún punto van a conseguir. Y sobre todo, un ambiente frío en el momento del arranque de la segunda parte con el 3-0 en el marcador que ha propiciado el tanto de Salinas, frío tanto del equipo como de la afición. Como que el partido estaba sentenciado. No, bueno, en el descanso hemos hablado que el partido para nada estaba sentenciado, que había que seguir trabajando, que los partidos no se ganan en el minuto 1, ni en el 2, ni en el 20. Se ganan en el minuto 40 y había que seguir remando hasta el final. Bueno, una pérdida de balón nos ha supuesto el 3-1, pero bueno, yo creo que al final el resultado es justo. Creo que incluso bajo mi punto de vista, demasiado corto para los merecimientos y para las ocasiones que hemos tenido, pero al fin y al cabo son tres puntos que suben a nuestro casillero. Y muy importante era ganar en este partido viendo que hay que viajar a Murcia y que viene el Barça B en las dos próximas jornadas. ¿Qué ha salido más redonda la jornada? El viernes perdía el Pozo en Segovia y hoy ha perdido el Elche en Ferrol y ha perdido el U-Mantequera en casa con Brihuega. Bueno, es jornada feliz porque hemos ganado nosotros. Como en los otros pabellones no puedo influir, solo puedo influir en la medida que puedo en este. Pues estoy contento porque nosotros hemos ganado y bueno, lo que hagan los demás equipos pues será problema suyo. Y jugadores han tenido todos minutos, en excepción de Jota, que como hay que recordar con la llegada de Perú tiene que haber un descarte cada jueves. Minutos para Fran, minutos para Chely que se ha reivindicado con un tanto y los primeros minutos of Fidelers de Perú. Sí, sí, bueno, estoy contento con todos. Creo que todos han hecho un gran trabajo. Creo que todo el que ha salido de la pista lo he intentado dar todo y bueno, pues ya te digo que a seguir trabajando porque nos queda una segunda vuelta muy dura. Una segunda vuelta en la que tenemos que visitar canchas muy difíciles y nos tienen que visitar aquí equipos que van en la parte de arriba de la tabla. Bueno, como siempre decimos, solo pensamos en el partido siguiente y desde ya pensamos en el partido de Murcia. Muy complicado ese partido, una pista complicadísima y el Pozo no va a ser el que perdió el otro día en Segovia. Bueno, el Pozo en casa es un equipo muy peligroso, jugadores muy rápidos, pabellón muy grande y una pista muy rápida que les beneficia mucho y les viene muy bien para las características del juego del Pozo. Sabemos que es una de las canchas más complicadas de la categoría, muy difícil, pero bueno, este equipo yo creo que tiene carácter y vamos a intentar traernos algo positivo de allí. Y ya para cerrar, ¿qué opinas de esa convocatoria para el Campeonato de Selecciones Autonómicas de Merino? Un jugador al que, hay que decirlo, te gusta mucho la calidad que tiene y que está entrenando con el primer equipo, como muchos juveniles, para ese Campeonato de Selecciones Autonómicas, el Murcia. Tiene una gran proyección, me alegro mucho por él, le felicito, ya le felicité ayer en persona y bueno, yo creo que es el trabajo bien merecido. Se me antojan que solo uno es poco porque yo creo que hay otros jugadores en la plantilla como Roncero, como Sergio Quílez, que incluso Juande, que también merecían estar en esa convocatoria. Pero bueno, yo creo que tenemos una buena representación, además con un chico que, dada su trayectoria y lo que viene haciendo, ya no solo en esta temporada, sino en anteriores, pues se lo merecen. Y yo para finalizar otra vez, ¿qué esperas de ese partido contra el Tomelloso? El equipo juvenil es el líder, ha ganado todo lo que ha jugado, importantísimo partido para el equipo del Valdepeñas. Sí, están haciendo una temporada formidable, creo que el trabajo de Antonio está siendo estupendo y bueno, yo creo que tenemos un gran equipo y creo que hay futuro en el club. Creo que hay tres, cuatro, cinco chicos que si siguen en esta proyección y siguen con ese compromiso con el club, pues tarde o temprano estarán vistiendo la camiseta de la primera plantilla. Muchas gracias Raúl Aceña, esperamos esa semana de trabajo intenso para preparar la visita al Palacio de los Deportes y mucha suerte para ese partido ante el final del Pozo. Gracias a vosotros.